Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Diego Jiménez, analista de mercados. Alguien a través del chat... Ah, bueno, perfecto, gracias. En este caso se confirma imagen y audio. Me presento nuevamente, mi nombre es Diego Jiménez, soy analista de mercados para el Distrito Financiero. Hola, Bando, bienvenido. Hoy nos vamos a centrar en un tema bien particular y vamos a ver precisamente los ciclos de mercado. Cuando hablamos de ciclos de mercado, en este caso, regularmente estamos viéndonos envueltos en este tipo de información, donde tenemos una fase de acumulación, una fase de distribución y una fase bajista. Regularmente estamos acostumbrados a entender que el ciclo de mercado técnico funciona en una onda senoidal, en este caso, que funciona algo semejante a esa función, ¿correcto? Sin embargo, ahora lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo primero en cuanto a la definición del ciclo de mercado. En términos técnicos, hablamos de que el ciclo de mercado en trading se refiere a los movimientos que son recurrentes y periódicos, que ocurren, digamos, en todos los gráficos a nivel técnico dentro de cualquier activo. Estos ciclos se pueden identificar en una escala de tiempo, entonces aquí empezamos a hablar de temporalidades, y básicamente podemos ampliarnos desde segundos, inclusive, hasta lo que sería la totalidad del gráfico y las características del mismo. ¿Listo? Esas fases de expansión y contracción los vamos a medir a través del precio, es decir, en la parte lateral de cada uno de los activos, vamos a encontrar el desarrollo del precio para entender cuál es su amplitud. Esta es la información que encontramos de forma general para entender primeramente qué es un ciclo de mercado. La intención de este webinar es poder ampliar un poco la información, es poder entender también cuando el ciclo de mercado viene en su fase de alcista o su fase de expansión, qué es lo que nosotros queremos aprovechar. Entonces, lo que vamos a buscar en este caso es un ejemplo bien importante o bien interesante, y es que cuando hablamos del ciclo de mercado, tenemos precisamente una fase de acumulación, lo voy a dibujar para acá, para que veamos de una forma diferente esos ciclos de mercado y cómo vamos a aprovechar los movimientos de expansión en la operativa o el plan de trading que cada uno de nosotros manejemos. En este caso, cuando hablamos del proceso de acumulación, vemos precisamente una piscina de liquidez, en este caso, ¿correcto? Vemos un impulso, ya sea al alza o a la baja, y posterior a ese impulso, viene un proceso de distribución del precio. Si nosotros lográsemos ver el precio a través de las velas, lo que vamos a poder ver en este caso precisamente es un proceso de expansión que va a ser referente al cuerpo de la vela. Vamos a ver por la parte inferior una mecha, que en este caso sería el mínimo de la vela, y por la parte superior vamos a encontrar precisamente la parte de la mecha o el máximo de esta vela. No funciona muy diferente para lo que sería una vela bajista, básicamente vamos a tener un proceso de acumulación, ¿correcto? Un proceso de expansión del precio y un proceso de distribución. En este caso, lo que estamos viendo precisamente, si llegamos a unirlas los dos, tanto el proceso de distribución como el proceso de acumulación, es lo que estamos acostumbrados a ver como un ciclo, ¿muy bien? Sin embargo, el interés en este caso particularmente va a ocurrir cuando yo quiera aprovechar el movimiento de expansión o el rally puntualmente, ¿listo? En este caso entonces vamos a definir esas observaciones y entender que tanto para una vela alcista como para una vela bajista, vamos a tener todos estos procesos, tanto en temporalidades de diario como en 12 horas, incluso en minutos, y llegar hasta segundos si nos lo permite básicamente el gráfico o nos lo permite pues la plataforma analizarlo de esa forma, ¿listo? Entonces, comprendiendo este proceso y entendiendo que el ciclo de mercado básicamente lo podemos definir como las velas que estamos viendo en el gráfico, vamos a entender ahora los procesos de expansión. En estos procesos de expansión, ya sean tanto al alza como a la baja, vamos también a encontrar un ciclo. Y cuando hablamos de eso, estamos haciendo referencia a que en preferencia en la fase de expansión o en la fase alcista, logremos encontrar tres impulsos, donde el impulso va a ser la parte más larga precisamente del recorrido, vamos a encontrar un retroceso, un segundo impulso, segundo retroceso y tercer impulso. Todo esto lo vamos a definir precisamente como la fase alcista o de expansión antes del proceso de distribución. Bien, allí vamos a encontrar tres características puntualmente para que podamos entender el escenario y puntualmente en dónde estamos ubicados para saber hasta dónde puede llegar ese proceso de expansión. En este caso, contamos las dos características principales, que son tres impulsos en este caso, dos retrocesos y hay algo que es muy importante y es la dimensión proporcional de cada una de las características que componen precisamente tanto el impulso como los retrocesos. Entonces, estaríamos hablando de que la intención es que el primer impulso y el tercer impulso sean de semejante dimensión. ¿De acuerdo? No necesariamente iguales, pero sí que puedan contar con un recorrido muy semejante. ¿Listo? ¿Por qué no hacemos referencia al tercer nivel? Regularmente, este segundo impulso suele ser de una envergadura un poco mayor. ¿Listo? Es algo muy parecido a lo que veríamos con ondas de Elliot. Sin embargo, en este caso lo vamos a llamar un ciclo, porque la intención es que podamos aprovechar el recorrido más fuerte de lo que puede ser el impulso o la fase de expansión alcista o bajista en este caso. Entonces, entendiendo que toda la fase alcista o fase de expansión tiene estas tres características, vamos a hacer una comparación frente a lo que sería la teoría de Elliot para entender puntualmente cuáles serían sus diferencias y entender que bajo esta premisa es que funcionan muchas de las teorías de trading actualmente que podemos encontrar básicamente como información en internet. ¿Listo? Para entender estas diferencias nos vamos a recurrir y nos vamos a remitir a los tipos de retrocesos que vamos a encontrar en esas fases de expansión. Tenemos puntualmente más que tipos, formas de retroceso que se hayan brindado. ¿Listo? Porque en este caso, ¿cuál es la idea? Cuando encontramos un retroceso con huella, lo que vamos a buscar en primer pauta es que en lo posible pueda encontrar una huella si quiero operar ese retroceso. Cuando hablamos de que el retroceso tiene una huella, es básicamente porque en su fase de expansión en esa temporalidad, el retroceso no pudo llegar hasta el nivel 50. Aquí podemos apoyarnos de Fibonacci. Y este retroceso no alcanzó a llegar precisamente hasta ese nivel, lo que dejó unos valores no negociados. Y a esto le vamos a llamar una huella. Muy bien. Entendiéndose esa premisa, ¿qué sucede? Que es probable que el precio pueda llegar en un retroceso, ya sea en el segundo o tercer impulso, a venir a mitigar esta zona. Entonces, por lo tanto, aquí ya empezamos a tener una idea de cuando el precio comienza a quedar en deuda. Vamos a ver el segundo retroceso, y es el retroceso equilibrado. En este caso, o para este escenario, ese retroceso equilibrado quiere decir que viene precisamente en búsqueda de su nivel óptimo en cuanto a negociaciones o su nivel equilibrado, su nivel equitativo dentro de todo el recorrido al CISTA o el fractal al CISTA. Esto lo que me está diciendo es que probablemente el precio en el momento de la expansión que llegue a generar la distribución probablemente no va a venir a visitar esta zona teniendo en cuenta que equilibró precisamente el precio, llegó a un justo precio para llamarlo de alguna forma y por lo tanto no empieza a ser tan atractivo para entender hasta qué momento yo quiero ir precisamente en ese retroceso. Muy bien. Y vamos a encontrar el retroceso profundo y este tiene una característica en particular. La intención es que nos habla o el mercado nos habla siempre de tratar de comprar económico y vender costoso el activo. La diferencia es que para poder entender ese concepto vamos a tener este nivel 50 muy presente ya que si el fractal es el CISTA o si el impulso es el CISTA, nosotros vamos a encontrar que la parte económica de ese fractal está por debajo del 50% y además de eso vamos a entender que dentro de la envergadura que tenga el retroceso podemos estudiar un nivel 70, un nivel 61.8, incluso podemos visualizar un nivel 88 del Fibonacci. entre más profundo sea precisamente ese retroceso, tiene mayor potencial para que esta rally tenga una mayor envergadura. ¿Listo? Entonces, recapitulando las tres diferencias de estos tipos de retroceso, lo que vamos a entender es que para nosotros como traders sería muy efectivo poder encontrar un retroceso con huella porque eso nos da unas ideas de que el precio pueda llegar a venir a visitar estas zonas en un retroceso mayor, en una temporalidad mayor. Un retroceso equilibrado me dice que este precio está balanceado, que pudo negociarse frente a compradores y vendedores de una forma equitativa, por lo tanto ya no sería para mí como trader tan llamativo, pero entender esa diferencia me permite saber hasta dónde quiero lanzar mis objetivos del retroceso mayor. Y adicional a ello vamos a encontrar el retroceso profundo. En este caso, el retroceso profundo lo que me va a permitir es poder determinar qué tanto potencial tengo y qué tanta expansión puedo lograr en el siguiente rally al sexto. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar utilizando la herramienta preferida por todos nosotros para medir retrocesos, que es el Fibonacci. Vamos a entender cómo podemos buscar precisamente esos objetivos de expansión. Muy bien, entonces, inicialmente lo vamos a hacer de una forma muy gráfica y posterior a ello vamos a ver las funciones directamente en los gráficos, puntualmente. En este caso, déjenme, vamos a buscar un lugar para que el gráfico lo podamos marcar de una manera limpia. Por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Sabemos que el precio en un principio genera una fase de acumulación. ¿Cierto? Posterior a ello, viene una fase de expansión y finalizamos con una fase de distribución. ¿Listo? Ahora, entendiendo que nuestro interés es poder entender este movimiento, lo vamos a hacer y vamos a irnos a un primer impulso y primer retroceso, segundo impulso, segundo retroceso y finalizamos con el tercer impulso. Ahora bien, entendiendo este movimiento, déjenme, lo vamos a mover un poco del gráfico para centrarlo un poco más. Déjenme, por acá. Entendiendo que lo que estamos buscando es tratar de comprar los retrocesos para llegar precisamente a nuestros objetivos finales en las fases de distribución, la intención es, en el primer rally, lograr medir hasta qué punto llegó el primer retroceso. ¿Listo? En este caso, este primer retroceso lo vamos a usar de una forma equilibrada, es decir, va a llegar hasta nuestro 50%, que lo vamos a marcar aquí para que cuando lancemos los siguientes Fibonacci no sea visualmente complejo visualizarlo, entonces vamos a plantar precisamente esta línea que va a definir ese 50%. ¿Esto qué nos va a decir? Básicamente que tengo un impulso y tengo un retroceso, lo que conforma en un fractal, y que en este proceso alcista el precio pudo equilibrar esta zona, pudo equilibrar precisamente este primer impulso. ¿Qué sucede? Y que tengo que tener muy presente que al lanzar Fibonacci yo voy a tener unos niveles en la parte superior y aquí voy a entender niveles de agotamiento de fractales, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que el precio ha llegado a nivel 50, yo puedo esperar objetivos de ese impulso, de ese segundo impulso, sobre el nivel 38-20, ¿de acuerdo? En este caso no espero tanto potencial para que llegue al menos 61-8 o al menos 50, ¿de acuerdo? Este es un potencial 3 siempre y cuando el impulso pueda venir a visitar la zona del 79, ¿listo? Esto genera potencial y lo vamos a ver de una forma como si fuera una liga o un encaucho o un resorte, que entre más yo pueda estirar precisamente ese objeto, mayor potencial de recorrido va a tener, ¿listo? Pero entonces vamos a centrarnos en este primer retroceso y es que vamos a llegar hasta el nivel 50. Por lo tanto, una zona óptima para poder sacar beneficios de estas primeras operaciones sería entre el nivel 38 y el nivel 27 de Fibonacci. Y aquí podríamos complementarlo con algunos otros temas de confluencia. Por ejemplo, si llegase a tener un rally bajista en esta temporalidad y por acá puedo tener algún tipo de zona de reacción, entonces yo puedo decir que empiezo a generar una confluencia de objetivos para ir mirando precisamente mi proceso o mi rally en este caso. ¿Listo? Ya que tenemos precisamente presente cuál es el objetivo de, en este caso del mercado, que es lograr unos precios equilibrados o unos precios justos, vamos a empezar a determinar cuáles serían estas oportunidades que podemos aprovechar entendiendo este escenario. ¿Listo? Tenemos que el primer rally ya lo validamos, ya lo estudiamos en esta oportunidad. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir al segundo fractal, que es el segundo de mayor interés para nosotros, porque entendemos que ya empezamos el proceso de distribución. ¿Cómo lo sabemos? Porque previo a ello tenemos un proceso de acumulación y tenemos el primer rally alcista junto con su retroceso, que no alcanzó a eliminar el mínimo que dejó el rango en este caso, sino que pudo precisamente generar esta expansión alcista. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a visualizar los fractales o los impulsos con huella, preferiblemente en el segundo rally. ¿Listo? O en el segundo proceso de expansión del precio o en el segundo impulso. ¿Listo? Si nosotros llegamos a encontrar en ese proceso un segundo impulso en el cual el precio no llega hasta el 50, puede llegar al 38, al 23, incluso en niveles intermedios, lo importante es que no llegue al 50, yo aquí voy a dar por sentado que tengo una huella, que tengo un valor pendiente del precio por venir a negociar. ¿Listo? Y entendiendo eso, lo que yo voy a empezar a visualizar es cuál es la liquidez, cuáles son las órdenes pendientes tipo Stop Loss, tipo Stop Profits, que pueda llegar a manejar este último mínimo, que es el que me está dando la pauta para entender que todavía tengo un precio pendiente. Y ya empiezo a darme una idea posterior a este tercer rally. ¿Listo? Quiere decir que tengo una huella, lo vamos a marcar en este caso, y tengo el proceso de vencimiento del máximo anterior. Es decir, el precio logró eliminar el máximo anterior. Primero, lo que vamos a entender es que ya tengo una fase alcista, o una fase de expansión alcista, donde tengo la fractalidad en este caso, y tengo mi huella en la cual quiero plantear mis objetivos para el proceso de distribución, o el proceso de la vela siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a marcar precisamente ello? Entendiendo que el precio en este segundo rango no tenía el potencial para poder llevarnos hasta niveles de menos 38, menos 50, menos 61, yo voy a empezar a tener como objetivos de una venta este nivel, comprendiendo que ya todo el ciclo se cumplió. Muy bien. Entonces, en este caso, el precio va a empezar a hacer un proceso de distribución, que sería precisamente el rango que estamos viendo en la parte superior. Básicamente sería este nivel. Cuando eso ocurre, vamos a esperar precisamente la vela siguiente, y aquí lo que vamos a ver es cómo el precio genera un retroceso, eliminando los mínimos anteriores. Y esto lo podríamos determinar como un market shift, como una ruptura de la estructura, como una intención bajista. Y en ese caso, nosotros ya sabemos cuáles son los objetivos de esta venta, porque tengo que equilibrar precisamente este nivel 50 del precio, y por ende, aquí es donde ya vamos a empezar a ver las conformaciones, o cómo el precio sucede realmente dentro de los gráficos. En este caso, entonces, tuvimos ruptura de los mínimos anteriores, o los mínimos más relevantes, y tuvimos la ausencia de máximos en este caso. Probablemente aquí podamos ver que el precio hace esto, pero este escenario, o esto, regularmente se da con una mecha, es decir, el cuerpo de la vela cierra por debajo de este nivel, lo que me dice que el precio vino a buscar líquidos por la parte superior, y este movimiento es mucho más rápido que todo lo que se ha venido consolidando en este caso, es decir, podemos encontrar una vela de un cuerpo grande que rompa toda la estructura, y aquí ya me está dando esa pista para empezar a hacer un ciclo bajista, pero en menor temporalidad. Es decir, yo en este caso puedo lanzar Fibonacci hasta el momento donde empiece el retroceso de esta ruptura, y puedo esperar unas zonas óptimas de venta, que podría ser entre los 70 y los 61.8 en este caso. Entonces, en ese momento, el precio retrocedería y empezaría precisamente su ciclo bajista esperando y de preferencia poder encontrar precisamente tres fractales. Déjenme los ponemos un poco más simétricos. Y encontrar precisamente tres fractales en ese retroceso en búsqueda de la eliminación de los mínimos anteriores, es decir, en búsqueda de este mínimo anterior, eliminando precisamente esa estructura. ¿Listo? ¿Cómo lo podríamos llegar a ver en velas? Para que podamos tener esta idea, o este panorama de cómo es que funciona el precio. Esto podría ser una vela, el cuerpo de una vela alcista. Podríamos tener precisamente nuestra mecha en la parte inferior. Déjenme, lo ponemos bien. Y podemos tener precisamente nuestra mecha en la parte superior. Ahora, en este caso, que viene precisamente el proceso de distribución, lo que podríamos ver es, en este caso, una vela bajista. Que pueda precisamente llegar a estos niveles. Importante, la mecha la tomamos en el proceso de distribución que pueda llegar a ocurrir en este caso. ¿Listo? Esto sería precisamente una vela bajista. Vamos a cambiarle el color para que podamos obtener ese contexto. Esto sería precisamente una vela bajista. Y obtendríamos las mechas correspondientes al movimiento que pudo haber generado precisamente ese movimiento o ciclo de expansión en el precio. ¿Listo? Si nos fijamos en esta estructura y en lo que estamos viendo, podemos determinar que aquí yo ya tengo un primer impulso alcista y un primer retroceso. Que al lanzar el Fibonacci, la intención es que encontremos ese precio de equilibrio. Que el precio pueda venir a negociar este 50%. ¿De acuerdo? Entendiendo esto, ya puedo empezar a determinar cuándo tengo la fractalidad alcista, cuáles serían mis sitios óptimos de entrada. Y de acuerdo a las huellas que pueda ir dejando el precio, voy a entender cómo funcionan precisamente los movimientos tanto de las velas, la importancia del cierre de los cuerpos de velas, incluso precisamente de las mechas que me dicen los procesos de manipulación o extensión del precio en este caso. ¿Listo? Todo esto sucede en todas las temporalidades, tanto de años como de segundos, y tiene esa misma estructura. ¿Listo? Entendiendo precisamente estos detalles, quisiera preguntarles a través del chat si tienen alguna consulta o alguna duda antes de pasarnos al mercado en este caso. Voy a dar un minuto mientras limpio el gráfico y podemos responder a alguna inquietud que se tenga hasta el momento. Me lo limpiamos de esta forma, no quiero que se borre esta imagen. Listo. Bueno, por ahora no tenemos alguna consulta, entonces vamos a pasarnos directamente al gráfico y vamos a ver cómo funciona en el mercado y finalizamos entendiendo en qué parte del ciclo podemos encontrarnos nosotros en este momento y validamos si tenemos alguna consulta adicional en este caso. Déjenme, terminamos de limpiar acá. Bueno, se quedó por debajo de la imagen, entonces vamos a empezar con el análisis de mercado en este caso. Vamos a entender esta gráfica del euro dólar. Estamos en temporalidad de diario. Lo primero que podemos ver en este caso es que tengo una estructura bajista. Tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo un mínimo, siguiente máximo y tengo un mínimo. Listo. ¿Por qué no vamos a tomar esta expresión como el máximo? Es visualmente, digamos, esto lo que hace es entender la exposición al mercado y es que si yo trazo una línea lateral en este momento, el precio no logra generarme este máximo y si yo logro una línea totalmente horizontal en este escenario, no tengo un nuevo mínimo. Esto básicamente hace parte de todo este fractal o de todo este impulso. Por lo tanto, el mínimo sucede cuando yo tengo la ruptura precisamente de ese último espacio anterior. ¿Vale? Entonces, por eso es que este no lo vamos a tomar como un máximo y este como un mínimo por ese proceso. Ahora, vamos a entender lo que estamos viendo. Precisamente es que tengo un impulso bajista, segundo impulso bajista y tercer impulso bajista. Cuando yo me remito a esta última parte para entender qué es lo que sucede por este sector, lo que yo puedo ver, digamos lo que de primera mano, sin ser muy exigente, es que acá sí tengo un impulso, sí tengo un retroceso y tengo un siguiente impulso. Por lo tanto, yo puedo tener una idea de que en este momento yo ya me estoy generando un segundo retroceso para continuar con un siguiente impulso. ¿Listo? Tengo una idea inicialmente. Pero ahora la intención es que podamos, voy a eliminar esto por un momento, para que podamos entrar precisamente a esas temporalidades intradiarias y podamos ver qué es lo que sucede en este último tramo del precio para poder proyectar la información que visualizábamos en un momento. ¿Listo? Tengo esta estructura bajista, donde tengo un primer rally bajista, retroceso y rally bajista. Por lo tanto, al lanzar Fibonacci en mi primera pauta o en mi primer retroceso, lo que yo estoy viendo es que el precio ha logrado llegar hasta mi nivel 88 del Fibonacci y ha logrado generar precisamente esta expansión hasta mis niveles de agotamiento del menos 50 y del menos 61.8. Por lo tanto, yo en este sector no tengo una huella, sino tengo un retroceso profundo, lo cual genera un muy buen potencial para poder llegar hasta estos niveles de agotamiento máximos de fractalidad. ¿Listo? Ahora, hasta este momento, yo tengo el siguiente fractal, que básicamente es desde mi último máximo hasta mi último mínimo. Y en este momento, yo entiendo que el precio se encuentra en el 50% de este fractal, por lo tanto, el precio está equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que no tengo huella o argumento por ahora, porque este retroceso no se ha finalizado o no ha empezado precisamente su siguiente fase de expansión. No tengo una huella o no tengo precisamente el potencial de reacción sobre los niveles óptico. ¿Listo? Comprendiendo eso, entonces vamos a entender que el potencial para el precio... Déjenme, desbloqueamos acá y lo movemos. El potencial en este momento para el precio está en una caída. Está precisamente en poder generar esa continuidad a la baja. Hasta dónde podría llegar, según la teoría en este caso de los ciclos, podríamos ver un nivel 27 o 38. Sin embargo, importante tener en cuenta que estamos en temporalidad de diario, por lo tanto, este recorrido va a tomar un muy buen tiempo en este caso. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver dentro de una temporalidad menor en qué parte del ciclo nos encontramos nosotros o estamos en este momento. Dentro de este retroceso, lo que nosotros podemos visualizar es que tenemos un ciclo generado. Tenemos impulso número 1, retroceso número 1, impulso número 2, retroceso número 2 y el impulso número 3. Por lo tanto, podríamos estar pensando que ya estamos cumpliendo el ciclo. En este caso, y hablando de armonía del precio, o básicamente que tengamos una extensión del precio de igual semejanza, lo que podemos ver precisamente es que el precio cumple con la característica y es que el primer fractal, o este retroceso, este impulso, perdón, tenga el mismo tamaño que este siguiente impulso, que sería el número 3. ¿De acuerdo? Es muy semejante, entonces aquí podemos entender que el ciclo ya ha generado. Y vamos a analizar esta última parte precisamente de la gestión para saber si tengo alguna huella o no y qué es lo que el precio podría venir a buscar en este caso. Inicialmente lanzo el Fibonacci desde mi impulso número 2, que sería precisamente el más largo, y lo que puedo ver es que el precio reaccionó al nivel 38.20 del Fibonacci, por lo tanto, si tengo una zona pendiente de negociación, y en este caso podríamos tener objetivos hasta el 50% de ese Fibonacci y ver la reacción del precio para determinar si tengo una continuidad bajista o si por el contrario voy a generar la continuidad de un ciclo en temporalidades mayores. ¿Listo? Esto es lo que veríamos precisamente como huella sería el mercado para entender cuáles serían los objetivos del ciclo y ver esa fase de expansión alcista que pueda realizar precisamente el precio en su distribución, en su expansión y en su acumulación. ¿Listo? Quiero mostrarles un ejemplo. Vamos a limpiar en este caso el gráfico. Y hay un ejemplo que estuvo diseñado después del COVID, donde el precio independiente de las funciones que generó la vida cotidiana o la expresión de impactos que no eran esperadas por el mercado, realmente suele suceder precisamente ese comportamiento del ciclo de una forma muy acertada, muy puntual y unas correcciones relacionadas del precio que vamos a ver en este caso para enero y febrero del 2020. ¿Vale? Vamos a centrarnos en este caso. Vamos a dejar esto por acá. Lo vamos a bloquear. En esta oportunidad nosotros podemos evidenciar que el precio venía ejecutando precisamente un movimiento regular, es decir, movimientos en ondas muy regulares, pero en este momento el precio hizo algo muy extraño, algo muy diferente de lo que precisamente venía haciendo generalmente el precio o su comportamiento en este caso. Esto que estamos viendo, que es de manera irregular, es el COVID que, pues, lastimosamente vivenciamos. Sin embargo, las correcciones del precio o las correcciones precisamente que pudo generar el mercado lograron estabilizarlas generando precisamente un rango de mercado. ¿Listo? Vamos a señalarlo bien para que lo podamos visualizar. Y es que aquí ya tenemos el rango. En esta zona tenemos después de COVID el rango generado. Tenemos ausencia de máximos. Lo que les comentaba en un principio, probablemente lo que podamos ver es que el precio genera este tipo de movimientos por encima de los máximos anteriores, pero el cuerpo de la vela cierra junto con las velas anteriores. Para que podamos verlo de manera más sencilla, lo que podemos ver acá es precisamente la ausencia de esos máximos. ¿De acuerdo? Y en este caso podemos ver por la parte inferior que los mínimos son muy semejantes. Este mínimo que está ocurriendo en este caso fue un cierre de vela. Sin embargo, el mínimo relevante es este. Por lo tanto, estamos encasillando el precio en el rango que corresponde precisamente. Entonces, aquí ya tenemos la primera pauta y es encontrar el punto donde va a iniciar todo el rango que yo estoy buscando en esta oportunidad. El ciclo que vamos a ver se denomina un ciclo Market Maker y es precisamente una explosividad del precio bastante importante esperando una manipulación al finalizar el momento de la distribución. Entonces, ya que entendemos el proceso de la acumulación, vamos a marcarlo en este caso. El proceso de acumulación lo tenemos en este caso. El precio despega o genera precisamente un impulso alcista comenzando con un retroceso. Aquí es donde yo voy a empezar a marcar precisamente el comportamiento del precio y voy a determinar las posibles ideas de entrada que pueda tener en este escenario. Aquí ya tengo precisamente una huella. ¿Listo? Entonces, acá yo tengo una huella, la vamos a dejar en color azul. Ah, bueno, hagamos lo siguiente. Acá vamos a colocar una huella. ¿Listo? Primer fractal. Tengo mi primer fractal y mi primer retroceso con una pista de que el precio pueda venir a buscar este nivel de equilibrio en algún momento. Muy bien. Seguido de ello, tengo precisamente un siguiente fractal. Ese siguiente fractal lo vamos a ver en este momento desde el punto de la huella hasta el siguiente retroceso. ¿Listo? Vamos a ver que el precio en este caso ha logrado precisamente venir a equilibrar casi que al 50%. Déjenme lo ponemos exacto. Ha logrado casi que llegar a ese 50%. Sin embargo, tengo unas pistas muy pequeñas y es que tengo una huella muy pequeña en este caso. ¿Listo? La voy a dejar del mismo color y voy a entender el siguiente retroceso. En este caso, por confirmaciones de entrada, estamos viendo temporalidades de diario. Entonces, esto ocurrió en una gran estructura para darnos una idea de lo que el precio va a hacer posterior a que se genere precisamente el ciclo. ¿Listo? En este caso, entonces, vamos a ver que el ciclo logró generar un siguiente impulso al cisto, que es este impulso. En este caso, como yo ya tengo los tres impulsos generados, yo no voy a esperar a que el precio, cuando llegue a mis niveles óptimos de entrada, despegue a hacer un siguiente rally. Realmente, en la historia de los gráficos o de los activos actualmente, no hay un activo que haya logrado generar un cuarto rally. Por eso es que los ciclos o se tiene precisamente esta creencia frente a lo que son los tres impulsos y dos retrocesos y la mayoría de teorías funcionan bajo esa premisa, es porque no hay forma de estudiar un cuarto impulso, porque no lo ha habido en este caso. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo precisamente mi zona de reacción, yo en esta oportunidad lo que puedo hacer es prepararme para el proceso de acumulación y ese proceso, perdón, de distribución. Ese proceso de distribución me dice que tengo que tener ausencia de máximos y ausencia de mínimos. Acá tengo esa ausencia de mínimos. ¿Listo? Déjenme ver. Lo colocamos bien. Acá. Tengo la ausencia de mínimos. ¿Correcto? Entonces, cuando yo ya veo esa estructura, cuando yo ya veo precisamente este proceso del ciclo, voy a entender que tengo una huella por la parte inferior y el precio precisamente viene a cotizar estas zonas de manera muy relevante. Pero, ¿cómo hago para aprovechar precisamente este proceso bajista? Lo que puedo entender es que, después del ciclo, yo ya no voy a lanzar los Fibonacci alcistas, ya no me voy a ir a la compra. Lo que voy a hacer es lanzar un Fibonacci inverso y poder encontrar mis zonas de resorte, por decirlo de alguna forma, o mis zonas con potencial, donde la intención es que pueda encontrar un retroceso. Aquí vamos a invertirlo y es que vamos a ver el impulso, el retroceso, y en esta parte es que a mí me gustaría situarme para poder generar una venta hasta este nivel. ¿Listo? Para que podamos entender este proceso de huellas, cómo puede funcionar y cómo precisamente el precio empieza a buscar. O bueno, claramente como no tiene una resistencia importante en estos espacios, la resistencia que tuvo, logró vencerla, no tiene un argumento para venir a regresar nuevamente hasta las partes superiores, sino que simplemente está generando un proceso bajista con mucha fuerza y cuando llega la huella es donde encontramos precisamente un proceso de distribución que lo logramos ver en este caso. Es bastante evidente en este caso el proceso de distribución para poder aprovechar precisamente los ciclos de mercado en su proceso alcista, que es toda la información que yo tengo o que se ha generado para aprovechar el proceso de expansión bajista de la siguiente vela en este caso. ¿Listo? En esta oportunidad logramos aprovechar cada uno de los aspectos de los retrocesos. Pudimos ver ejemplos en este caso, pudimos ver su aplicación en el mercado y espero que haya sido clara la explicación de este tipo de información que es muy genérico para que cada uno de ustedes lo pueda aplicar en cada uno de sus planes de trading o pueda precisamente aprovechar y sumar a sus operativas en este caso. ¿Listo? Quiero preguntarles antes de finalizar si tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? mientras esperamos en este caso, quiero compartirles nuestras redes sociales. Somos Distrito Financiero, una academia de trading que se enfoca precisamente en todo el proceso de formación y de dirección de los traders a través de su tipo de operativa, gestiones de riesgo y los perfiles de trading de cada uno de ustedes para que los pueda exponenciar. Quiero invitarlos precisamente a que puedan visitar nuestras redes sociales. Tenemos contenido casi que a diario frente a lo que hacemos o lo que operamos nosotros para que lo puedan visualizar y puedan obtener información de altísimo valor para poder apalancar toda su carrera de traders y poder apoyarles en ese proceso de formación. ¿Listo? Me despediría en este caso. Creo que no tenemos alguna inquietud. Mi nombre es Diego Jiménez, analista de mercados para el Distrito Financiero. Muchísimas gracias por haber asistido a este tiempo y pues estaríamos viéndonos en próximas oportunidades. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.